En muy poco tiempo y en cuestión de muy poquitos años vamos a tener todos móviles de cartón. La gente está deseando tener móviles de cartón y producto de cartón. Estamos realmente muy sorprendidos de la reacción que está teniendo. Sencillamente porque parece que estamos descubriendo el producto cuando realmente lo hemos tenido ahí siempre. Y la reacción que está causando en la gente es de una aceptación realmente muy buena.